Más que madero, él antes presumía las remesas hoy el dólar barato, se parece a Houdini, al quien le encantaba meterse en líos buscando aplausos. Armó un lío para parecer que gracias a su venía se instaló en Nuevo León la planta de Tesla. Lo cierto es que Elon se hubiera llevado su lana a otra parte si en verdad le hubiera negado los permisos. Está metido en un lío desde que anunció abrazos no balazos y cumplió abrazando pero a la mamá del chapo. Esta señora cree que los aplausos que algunos narcos le daban se andaban congelando porque si los gringos los declaran terroristas, en una de esas hasta nos vuelven a invadir. Y así, esta señora podría enumerar el Aifa, Dos Bocas y otros muchos que están siendo trucos muy a la Houdini, pero el Houdini que se murió justo en uno de sus espectáculos. Chau chau. 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 Chau.